La autogestión de las emociones de las enfermeras es uno de los puntos que trató José Manuel Simarro en el taller que tuvo lugar en el Colegio de Enfermería de Valencia y al que acudieron numerosos interesados y profesionales de la salud. Una charla que giró en torno a la prevención consciente. Un modelo de formación que hemos creado para que la prevención de riesgos laborales y la gestión de personas se genere a través de las emociones y haya un clima laboral más estable, más productivo y de alguna forma se potencie la felicidad de los trabajadores. El cuidado y la atención de enfermería a las personas requiere un trato directo con ellas y en ocasiones los estímulos negativos no se pueden eliminar. Para ello, Simarro recomienda un hábito emocionalmente saludable. Si nosotros conseguimos controlar y gestionar adecuadamente nuestras emociones a nivel interno resulta que podemos afrontar esas situaciones de una manera más factible a la vez que eso lo transmitimos a las personas que están alrededor y se convierte en un círculo vicioso. De alguna forma te involucras, te involucras en su tratamiento, te involucras en su relación social, te involucras con la familia y todo eso si tienes de alguna forma una guía de actuación o de recordatorio porque al final luego todos somos autodidactas. Yo creo que es interesante y por eso ese ciclo de conferencias nos interesa que se imparta a profesionales de enfermería. Del mismo modo, habla de la necesidad de las emociones negativas para disfrutar las positivas siempre y cuando esa tristeza dure el menor tiempo posible. Porque muchas veces el personal sufre quizá porque de alguna forma está conviviendo en una situación de dolor con la que empatiza totalmente y no sabe separar cuál es esa situación de la suya propia y la acaba afectando personalmente. Para las enfermeras en su trabajo es una herramienta muy importante de cara al trato con el paciente. Nosotros nos dediquemos a los cuidados de las personas, a las horas que estén en contacto y es importante ayudar en procesos en los que un paciente está pasando mal para que pueda enfortirse tratando, motivarlo y ayudarlo en este tipo de talleres. Simarro declara que no es un coach pero tampoco anticoach. Sus palabras servirán de ayuda a muchos profesionales de la salud que diariamente se enfrentan a situaciones adversas. Un modo de crecer personalmente que repercute directamente en lo profesional.